Hey que talones, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight y si, como estas viendo en el titulo, el dia de hoy vamos a probar el tier 3 de Silver Surfer vamos a ver que tanto cambia del tier 2 al tier 3, esperemos que sea bueno el cambio y sin nada mas que comentarles, los invito a que vean todo el video, dejen su like y se suscriban para mas y ahora si, vamos a darle duro al almendruco Drago Bien, antes de empezar, tengo que presumirles unas cosas, estamos en la cuenta de uno de los miembros de la alianza América Latina asi que muchas gracias Brian, gracias carnal por prestarnos tu cuenta, estamos hablando de que estamos en una cuenta de una persona que esta en la alianza top numero 1, no solo de América Latina, sino del mundo osea América Latina, me cuenta Brian que es de las alianzas, es la alianza mas fuerte que hay ahorita en el juego asi que, chequen el nivel de cuenta que tenemos el dia de hoy tengo bonificaciones de aqui que no se ni que es esto, es del pase del futuro, pase del futuro, ok olvidenlos, se nota que no compro eso y pues vamos a ver que tal esta la cuenta del Brian vamos a ver es que para estar en una alianza top, miren nada mas que tenemos tiene pg max, tiempo, ok, ok, miren este cromo puede funcionar tambien tenemos los efectos, 32 de recarga, 26 de todos los ataques, 13 de físico, 26 de energía este cromo es de los mejorcillos del juego tenemos por aqui a Silver Surfer, puesto 5309 tiene 21744 de ataque de energía, tiene el daño critico y la recarga al maximo héroe universal de alienígena varón superhéroe, bueno dije héroe dos veces tenemos el equipo en 25 porque esta listo para subirse a tier 3 tenemos varias bendiciones de Odinson tenemos por aqui las habilidades elma 6 me la estoy brincando un poco mas rapido porque ya tuvieron que haber visto el video de uniforme sin uniforme si no lo han visto veanlo porque aqui detallo todas las habilidades del personaje esto es simplemente para ayudarnos un poco mas rapido que no me coma el tiempo y hago un video tan largo tenemos puesto tipo 3, tenemos mejora drástica de la densidad ojo porque estamos en una alianza que juega conquista tiene que tener defensivo que bonificación nos da esta cosa porque no se todos los ataques, pg max, daño critico, tiempo control de masas, ignorar defensa y probabilidad de activación un escudo del 32% de vida tenemos un pc de energía que esta a la madre super cerca del maximo tenemos el uniforme como debe de ser en miticon vamos a equiparlo vamos a revisar que tiene el aumento del 10% en todos los ataques potencia la habilidad resurrección cósmica y potencia el efecto la habilidad mano de pionero tenemos por aqui que nos pide el uniforme de black widow el traje de equipo de endgame nos pide el uniforme de quicksilver uncanny avengers el uniforme de cyclops de fennec 5 el uniforme de mariposa mental y el uniforme de bruja escarlata de infinity war vamos a probarlo en este video meramente con el uniforme asi que pues bueno vamos a su seccion favorita de aprendiendo con vamos a conocer un poco mas a nuestro amigo silver surfer el nombre autentico del personaje el nombre original no es silver surfer debajo de ese cuerpo plateado o bueno de este cuerpo negro mamado tenemos a norrin rad mide 1.93 es un superhéroe alienígena vamos a hablar un poco de el norrin rad sirve como heraldo de galactus el devorador de mundos impregnado con el poder cósmico y una tabla que viaja mas rápido que la velocidad de la luz cruza las distantes estrellas y universos como silver surfer bueno aquí sería bajo el nombre de silver surfer pero bueno ya saben como funciona vamos a hablar un poco mas a profundidad del personaje es un joven astrónomo del planeta zen la planeta prospero en donde se inculcaba el pacifismo el acepto servir a galactus el laborador de planetas casualidad no? para evitar que este se alimentara de su planeta y asimismo poder conducir a galactus a planetas donde no hubiese vidas para que pudiese devorarlos siempre fue muy buena gente silver surfer eh primero se sacrifica por su planeta segundo lo lleva a planetas desérticos para que galactus sacie su hambre y no mate gente es que es increíble este hombre ya dele el premio nobel a la mejor persona galactus le concedió poderes cósmicos un aspecto plateado y una tabla de source como vehículo silver vagó por el universo buscando planetas deshabitados pero con suficiente energía como para alimentar a galactus lo cual resultó extremadamente difícil y nice por lo que empezó a ofrecerle planetas con vida poco desarrollada pero tenía remordimientos por ello ya habíamos hablado que es muy buena gente y obviamente se iba a sentir mal por hacer matar a millones de personas o millones de especies de planetas muy pendejos por lo que dicen pocos desarrollados galactus lo manipuló telepáticamente para que no tuviera esos remordimientos y silver surfer comenzó a ofrecerle toda clase de planetas no puede ser le lavaron el coco y encontró la tierra uff una vez en la tierra silver surfer recordó cual era su objetivo y se dio cuenta de que había sido utilizado por galactus como una marioneta sin voluntad me recuerda gother gracias a la conversación que mantuvo con alicia masters más tarde galactus enfurecido porque silver surfer lo traicionó protegiendo la tierra esto dice que los cuatro fantásticos lo convencieron de que no entregaron la tierra galactus lo condenó a quedarse en la tierra para siempre silver surfer intentó romper la barrera de galactus en vano durante el tiempo que silver surfer duró en la tierra aprendió a amar la vida en todas sus formas salió de la tierra con ayuda de los cuatro fantásticos solo para saber que galactus se fue y cobró venganza por haberlo traicionado había destruido su planeta uff perfecto o sea primero este men traiciona a galactus y galactus se emputan lo encierran la tierra y de repente va y se chinga su planeta o sea pasó por todo el universo chingarse su planeta poderes y habilidades poderes cósmicos que le otorgan puede volar también sin su tabla agilidad fuerza y reflejo sobre humanos piel plateada casi impenetrable absorber energía cósmica de gran potencia para expulsarla en forma de rayo o para almacenarla en su cuerpo incrementando su energía rastrear pequeños objetos perdidos en el espacio transformar la materia en energía cósmica y viceversa crear armas o utensilios curar heridas puede ver el pasado manipulación molecular regeneración teletransportación interdimensional su pinche madre control del tiempo por breves momentos traspasar la materia ver en la oscuridad gran capacidad psíquica increíble bien 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 vamos a darle a una fase 30 porque lo vamos a probar en tier 3 entonces tiene que ser una fase alta vamos a ver cuánto mejora recuerden que no tenemos ni fuerza de hull cabreado ni turbo ni ojo de halcón entonces posiblemente el daño aquí lo podamos ver un poco mermado pero también recuerden que tenemos un ctp de energía bastante chetado entonces puede ser que si no lo pasemos puede ser que no no lo pasemos y como en el vídeo pasado estamos en la misma fase solamente le incrementamos 5 5 le incrementamos 5 fases entonces pues si vamos a ver qué tal está nuestro querido amigo silver sorfero cara de plateado bueno aquí cara de negro cromado y pues vamos a ver qué tal está la verdad es que para de verdad no tener ni fuerza de hull cabreado ni turbo está haciendo bastante daño la verdad yo no me imaginaba que fuera hacer tanto daño si le soy súper sincero y pues si me está sorprendiendo bastante es que también es que está muy chetado si se fijaron tiene muchísimas bendiciones tiene bastante ataque de energía en los cromos más todos los ataques más el uniforme mítico más el uniforme que pide tiene varios uniformes subidos entonces si estamos ante un silver surfer bastante chetadillo y pues vamos a ver cuánto nos toma no lo voy a matar porque aquí no tenemos desbloqueado lo que viene siendo el tema de hola se lo pudo cancelar le valió madre wey porque tenemos no tenemos el entrenamiento falta jugar los jefes mundiales y la verdad es que paso de jugar todos los jefes mundiales de la cuenta pero bueno más que nada ya fue el cambio de fase vamos a llegar a los 3 minutos 30 para ver en qué vida estamos ahí está 3 minutos 30 bueno 3 minutos 31 estamos a punto de entrar a la vida 6 así que pues bueno vamos a ver con con el tier 3 en 3 minutos 31 en dónde estamos bien vamos a darle a la batalla de alianza con Nick Fury y nuestro amigo Ghost Panther vamos a ver qué tal está y vamos a ver cuántos puntos logramos hacer con Silver Surfer con CTP de energía vamos a ver qué tal nos va la verdad Silver Surfer desde que salió fue buen personaje me acuerdo que los counters que metieron bastante locos y pues se pueden dar cuenta le puedes cancelar literalmente lo que se te antoja a cualquier personaje que está a punto de atacarte le cancelas el ataque y lo dejaste valiendo cacahuate así que pues bueno cancelado ah ok si me pegan los minios también lo cancelo a él no sabía bien ya no voy a esperar tanto tiempo dejando a ver si me ataca o no me ataca porque así pasa en la vida cuando quieres que te ataquen no te ataquen vamos a ver cuánto puntaje hacemos estamos en nivel 70 vamos a ver si logramos llegar a mmm 800 mil puntos aquí por el tema del conjunto de ISOs pero bueno vamos a ver si logramos llegar a 800 mil puntos yo creo que si los vamos hasta pasar eh si yo creo que si hasta los pasamos sin ningún tipo de problema ya vamos en 500 mil puntos nos queda literalmente dos minutos completos de batalla así que si yo creo que si nos podemos llevarlo tranquilamente eh ya estamos en 500 mil puntos casi 600 mil yo creo que si pasamos los 800 sin ningún tipo de miedo 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 en donde yo no he visto ninguno vamos por ahí vamos por allá izquierda, derecha, arriba, abajo izquierda, derecha, arriba, abajo uh este se quita la la reducción de defensa se dan cuenta le vale madre tenerla porque se la borra no soy muy fan de eso por favor permíteme borrarte ah se la elimina ajá porque se elimina la reducción de defensa ya vamos a los 800 mil puntos amigos lo estamos logrando esponja lo estamos logrando esponja ahí esta 800 mil puntos nivel 70 con conjunto mas defensivo que ofensivo llegaremos al millón de puntos nos queda exactamente 130 mil puntos llegaremos estaría bastante loco que si lleguemos al millón de puntos en nivel 70 vamos a quedarnos posiblemente muy cerca o si lo pasamos es que igual igual y si eh igual y si lo pasamos si pasamos el millón de puntos en nivel 70 ojo ojo cuidado ojo cuidado silver sorfero cara de huevo ojo cuidado el millón de puntos esta cerca ojo cuidado el millón de puntos esta cerca nos acercamos rápidamente al millón de puntos nos quedan 20 segundos en el marcador 200 mil puntos para llegar al millón de puntos nos quedan 100 mil puntos para llegar al millón de puntos let's go bro let's go bro millón de puntos nivel 70 conseguidos entonces en tier 3 tendremos que hacer como millón 200 más o menos si no es que hasta más así que pues bueno silver sorfero hiciste más puntos de lo que pensaba millón 26 mil 847 puntos pues ni tal mal eh y ahora sí ha llegado el momento que todos hemos estado esperando vamos a desarrollarlo a tier 3 así que pues bueno perfectísimo nuestro querido amigo silver sorfero bienvenido vamos a desarrollarte a ver que te puedes cocinar ah perro vinci perron wey eh cuidado cuidadito gana 10 mil 213 de ataque es una burrada 10 mil pocas veces he visto que pasen los 9 mil de ataque 10 mil wey que pedo 10 mil es un huevo 22 mil de vida que pasa estallido galáctico se aplica enemigos aturdimiento silencio y probabilidad de esquivar el ataque porque se aplica enemigos 100% de probabilidad de esquivar el ataque que pedo se aplica a tignorar esquivar el 100% el tier 3 está muy 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 acá muy básico pero ganando 10 mil de ataque créanme que no va a ser tan básico bien vamos al jefe mundial creo recordarán 3 minutos 30 donde nos habíamos quedado así que pues bueno mismo jefe mundial misma fase 30 tier 3 vamos a ver que se puede cocinar por aquí nuestro querido amigo silver surfero a ver si a ver si si muy muy en menos de 3 minutos 30 te lo logras pasar crack fiera mastodóntico vamos crack tu puedes crack dale duros contra el muro vamos a activar el tier 3 a ver que pedo con esa habilidad what the fuck what the fuck a ver a ver a ver a ver que pedo con esa habilidad segundo intento de que sirve de que sirve la habilidad del tier 3 alguien me puede explicar de que chingado sirve la habilidad del tier 3 que no la entiendo alguien me puede explicar de que sirve se puede cancelar no tengo ni idea de que pedo con esa habilidad what the fuck eso si le aguantó la explosión una fase 30 no cualquiera eh 3 minutos 40 tendremos 17 minutos de ganancia que pedo con el tier 3 se puede cancelar no no se puede cancelar le diría en la madre el tier 3 pero el tier 3 que broma es esa que pedo con el tier 3 de verdad no lo entendí eh jajaja jajaja no hace daño el tier 3 que es para que funciona el tier 3 no lo entiendo a ver ahora si hizo daño que pedo what the fuck jajaja 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 igual lo estoy usando mal no se igual si estoy muy parguela y lo utilice mal no se me sorprendio bastante que cuando lo usara no hiciera daño pero bueno es de esperarse porque no tiene ningún aumento de nada el 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 como se llama el tier 3 no aumenta nada nomas perfora barreras así que pues bueno vamos a ver aquí en tier 3 superar el millón 20 mil puntos a ver si lo logramos superar el millón 20 mil puntos así que pues bueno vamos a ver si aquí el tier 3 lo logro conectar mejor porque la verdad es que hasta a mi me dio pena usarlo voy a esperarme poquito para que se active con el con el ctp pero la verdad es que se me hizo bastante extraño me parece ser que si se puede cancelar el tier 3 no se porque me recuerda el tier 3 de capitana marvel nomas que este mas efectivo que el el tier 3 de capitana marvel si es una mierda este se me hizo mas efectivo que el tier 3 de capitana marvel pero se parece muchísimo parece ser que si se puede cancelar como no he visto la animación completa no lo se pero diría que si se puede cancelar tranquilamente sin ningún tipo de problema a chinga ya pasamos el millón de puntos a cabron a cabron a chinga que ve en que momento eh hola 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 doctor garcia hola 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 what the fuck y en que momento pase el millón de puntos que ni me fijé ya vamos a casi a los 2 millones No sé, de verdad Estoy anonadado Yo realmente Me estaba fijando a ver en qué momento Llegaba al millón Y es que ya estamos tocando los 2 millones de puntos Con CTP De energía Ah, bueno, ahora lo entiendo Recuerden que el tier 3 prefora escudos Entonces a la bestia Nos ayuda para romperle la barrera Tiene sentido para mí Es que gana Una burrada de ataque Gana 10 mil de ataque Si eso lo ponemos A que luego el super ataque Si se fijan, después de que lo cancela Siguen cayendo un chingo de meteorillos O sea, este es el tier 3 De la Capitana Marvel Pero bien hecho Si hubieran hecho bien El tier 3 de la Capitana Marvel Algo así hubiera tenido que ser Pero si se fijaron Literalmente Lo corté Bueno, no Aunque lo cortes Así más temprano Sigue funcionando el efecto Pero creo que sí lo corté un poquito Literalmente Doblamos la cifra Literalmente Doblamos la cifra Y les digo que no sé Si lo estoy usando bien Me quedé con la espinita Vamos a sacar el super ataque aquí El tier 3 Para ver Para verlo completo Más que nada A ver Toda la animación completa A ver Ajá Explota Y cuando ya explota Es cuando lo puedes cancelar Tranquilamente A ver Es que sigue atacando O sea, es increíble Este sí dispara meteoritos A los locos La Capitana Marvel Aquí se ve estúpida Vean Esto vendría siendo tal que así Se usa la habilidad número 3 La número 5 Le bajamos la defensa Y luego el tier 3 Cuando explota Podemos cancelar el tier 3 Tranquilamente Porque va a seguir cayendo todo Y cae el meteorito gigante Al final A ver Sí Se puede cancelar el tier 3 Tranquilamente Y pues bueno Mones Aquí voy dejando este video Espero que les haya gustado Si les sorprendió El puntaje que logramos Con Silver Surfer De verdad es que No me di cuenta En que momento Pasé el millón de puntos Si les sorprendió Los invito a que dejen un like Vamos a ver Cuantos sorprendidos Salen en este video Hace mucho que no me sorprendí En plan así Tan bestialmente Un personaje Y quiero ver A cuantos de ustedes Los sorprende Así que Cuantos likes Vamos a ver Cuantos sorprendidos Saca este video Entonces aquí lo voy dejando Espero que les haya gustado Muchísimas gracias A todos por verlo Ya me lo estoy pensando Realmente en subirlo Así que Tienen mis redes sociales En la descripción Los invito a que me sigan Y nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos Fin de la transmisión ¡Suscríbete al canal!